Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Far Cry 6 ¿Y Far Cry 6? En español latino, por favor Ahora sí No está en español Español-España, pero vamos, está en español latino Es que al final el juego está ambientado para que Para que lo escuches así, vaya Es que esto es latino ¿Tienes ganas de sacar a Guapo a pasear? ¿Ves? Esto sí, esto ya es otra cosa Incluso, déjame un segundo Eh, Juan Cortez Porque voy a mirar el tema de los subtítulos para ponerlos en Joder, para que voy a poner los subtítulos en castellano Voy a poner los subtítulos en español Eh, español de latinoamérica también Eh, ahí está Español de América Latina Vale Venga, ahí lo tenemos Pues venga chicos, vamos a hablar con Juan Cortez Y vamos a continuar con la historia Que recién empieza Dani, tengo grandes planes para ti Pero antes, necesito que me consigas algo Ahora es cuando dices Juan, ¿qué es lo que necesitas? Lo que debes saber es que es algo que no debes comer Ni hablarle, ni meterlo en los pantalones Pero Juan, me dirás ¿Dónde encuentro lo que necesitas? Ve a la torre de radio y sigue el camino hacia el norte Llegarás a un campamento abandonado en el lado este de la isla Puedo marcarlo en tu mapa Ahí encontrarás a mi contacto Ella te contactará Y oye Dani Si lo logras Te voy a dar algo por alejarme de la bebida Un regalito que un viejo amigo me dio por salvarle la vida No es que tú me hayas salvado Solo Lárgate de aquí, carajo Ver algo, ver algo Hostia, así mola mucho más, tío Así, sí, joder Y no es porque tenga problemas con el inglés De hecho, todas las series las veo en idioma original Son prácticamente todas en inglés Pero, pero tío Es que el juego este estaba pesado para tener el doblaje latino Y ahora sí con el doblaje latino Esto sube, sube los niveles Claramente Voy a tenerlo por aquí Guapo, ¿me sigues? ¿Esto es un caballo? ¿Esto es un caballo? ¿Puedo montar en el caballo? ¿No me subo un caballo desde el entrenamiento? ¿No me subo un caballo desde el entrenamiento? Voy a dejar de imitarlo porque si no los latinos os vais a enfadar conmigo Pero, pero mola, mola mucho Mola mucho este doblaje Vale chicos, pues nada Vamos con el caballo Eh... Sí, sí, tira, tira por aquí ¿No? ¿No tires por aquí? Joder, pues a media vuelta Y bajamos por el caminito ¿Esto te parece mejor? ¿Sí? Tengo que llegar a la torre de radio que mencionó Juan, vale Empezamos ya con las torres de radio, chicos Un poquito aquí Un poquito aquí Tutorial Un poquito aquí Tutorial, claramente Hostios, está lejos, eh Si no llego a pillar el caballo Habría sido esto un cachondeo Guapo me sigue No sé a qué distancia Pero me sigue Aquí hay soldados No deberían decirme nada, ¿no? Por ir al caballo y tal En principio no En principio no me identifican como enemigo Supongo que habrá un punto en el que sí Ya me conozcan Ya sea Dani Dani Rojas El... 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 Asesino de... El guerrillero top Absoluto Y ya entonces vendrán todos a matar a mí Pero... Ahora mismo Paso desapercibido Vale Vamos a la torre ¿Hay coches? Es hora de una clase de tiranía básica Los puestos de control Vigilan el movimiento de la gente por todo Yara Además destrozarán tus neumáticos Con sus malditas bandas de picos Bueno, a menos que vayas en un caballo Sí Ya pasé por muchos de ellos en esperanza Despeja los puestos de control Destruye los carteles Y luego mira como libertad resurge de las cenizas Uff Espérate que igual me debería bajar de aquí, eh Cuidado con las bandas de ese pincho Si atravesas un puesto de control conducido ando rápido Reventarás los neumáticos Elimino a todos los soldados Y destruir el cartel de las FND El cartel, no El cartel De las FND Para capturar el puesto de control Podrás disponer de un guerrillero explorador y de vehículos Cuando capturas el puesto de control Un guerrillero explorador Vale ¿Cómo me va a joder el... ¿Cómo me va a joder el caballo? ¿Cómo me va a joder el caballo? Vale, dos veces al cuadrado, ¿no? Vale Vale, dos veces al cuadrado es para subir Y baja, baja, baja Gáchate, gáchate, gáchate Vale, vale, vale Vamos con tranquilidad, con tranquilidad, con calma Sí, sí, sí Ya está, ya está No tengo arma, no tengo arma No tengo arma, no tengo arma ¿Dónde va el caballo? No sé dónde va el caballo Pero que la líe un poquito guapo, por favor ¿Por qué me ha identificado si yo no estoy haciendo nada? Si es el guapo el que te está atacando Yo no estoy haciendo nada Oye guapo, ¿te lo cargas a este o qué? Vale Este está muerto, no sé cuántos más hay por aquí Guapo necesita ayuda Guapo ha caído Sí, parece ser que guapo ha caído ¿Quién me está viendo? Vale ¿Puedo reanimar a guapo de alguna forma? Sí Había visto yo que guapo se reanimaba solo Igual es una habilidad que tienen que conseguir más adelante Esto es una mina No explota esto Adiós Adiós ¿Alguno más? Ven guapo, ven Teniente Rosales Hola, ¿qué tal? Teniente Rosales Usted ha caído A ver ¿Me dejas algo? Ya ven el puesto de control desagrado Ah Muy bien Pues ya está, ¿no? Están todos muertos Ah, que aquí hay alarmas y todo Los puestos de control estos Vale Sí, parecen los típicos puestos de Far Cry Vale Ya está Ah, mira Y claro Podemos usar la llave Para entrar aquí Vale, perfecto Vamos a recogerlo todo Venga Vale, aquí también esto No sé si se podrá leer Fusil de francotirador Uh Ojo, ¿eh? ¿Se puede leer aquí? Iniciativas antivandálicas Tened en cuenta que los materiales peligrosos Deberán almacenarse en el fuerte Quito Sin llamar la atención del público Además es fundamental para nuestra misión En la zona En la zona Dar el mensaje de que estamos aquí para la gente Para inculcar a esta idea Se ha colocado un anuncio Con aprobación oficial En cada puesto de control Tened en cuenta que los guerrilleros Han intentado destruirlos Para lanzar un mensaje Contrapropagandístico No toleraremos El sabotaje De los terroristas Bueno, sí Lo que tú digas Destruir el cartel Vale, me he quedado a destruir el cartel Vamos a destruirlo Vengo aquí ¿Me das opción de darle algo? ¿O qué? ¿Le dispara a esto y esto explota? ¿O...? ¿He cogido gasolina? Ah, me he cogido gasolina ¿Y cómo destruir el cartel? ¿Le tengo que disparar algo? ¿Tirar una granada o algo así? ¿Por qué esto ya no tiene gasolina, no? ¿O sí? Ah, sí Sí que tiene Vale, eso está pensado Para dispararle Y destruir el cartel Vale, 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 vale Vale, mira Primer puesto conquistado Ahí está Vale, vale, vale Los puestos son un poquito diferentes Tienen esto del cartel Tienen sus alarmas Por supuesto Tienen sus soldados Por supuesto Pero son un poquito diferentes Eh, no sé quién es esta gente Que viene por acá Vale, nueva ubicación De viaje rápido ¿Puntos de karma? A ver, ¿me llevo esta llave? Ah, vale Esta llave es la misma Que hemos cogido antes, la verdad Yo puedo hablar con este señor Que supongo que me va a dar Una misión secundaria ¿Quieres darle al ejército Donde más le duela? Hay una zona de artillería Antiaérea en Santuario Hazla pedazos Muchas gracias Defensas antiaéreas Nuevo objetivo del ejército Revelado Vale Vale, vale Es interesante Es interesante Voy a subirme al coche ¿Guapos, güey? Oh Uff Esto va a tener temazos José va a tener temazos Aquí en la radio De los coches, eh Sin duda, eh Es por aquí No hay camino para seguir Hostias Joder Es que no estaba ni mirando ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Si le estoy dando ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espérate, espérate Tú, 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 tú ¿Qué está haciendo? Mira, mira, mira Va solo, va solo, va solo No estoy haciendo nada, eh No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada A ver, a ver Muestrar controles Sí, muéstrame los controles R2 es para acelerar Y L2 para frenar, ¿no? Mira, mira, mira Qué rayadas, qué rayadas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a salirme, voy a salirme Voy a salirme ¿Ha empezado el coche a ir solo? ¿Hacia adelante? Sin ningún sentido Sin ningún sentido No había hecho yo nada Oye, por cierto Mis exploradores me dicen Que está cerca del depósito De combustible Ahora es una base De las FND ¿Y quieres que la tome? Sí El ejército tiene bases Por todo Yara ¿Queremos libertad? Tenemos que poner fin A su control en la isla Haré lo que pueda, Clara Vale Pero sin prisa, eh Cuidado que aquí vemos cuantos Vale, este va para allá A ver si podemos matar a los otros Ah, que tienen un perro ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no atacar? Yo voy a acercarme también Para echar una mano Eh, ¿por qué? ¿Qué le pasa al arma? ¿Se ha recalentado o qué? ¿Habéis visto? Se ha recalentado como el arma Al hacer varios disparos No sé, no sé Sorprende Eh, bueno Vamos a subir, ¿no? ¿O qué? Habrá que subir Habrá que subir hasta el alto de la torre Vale Vamos por aquí con el cancho Lo que sigue sin convencerme demasiado Es el tema de correr, eh El tema de correr sigue sin convencerme demasiado Eso de que Presiones para que se mantenga fijo De hecho Voy a echar un ojo a esto de correr Voy a echar un ojo a esto de correr Porque no me convence demasiado Como está planteado No me convence demasiado Eh, contener respiración No, correr Correr Mantener Vale, mantener Yo creo que aquí Entonces Si yo mantengo Corro Si yo dejo de mantener Dejo de correr Vale, vale, vale Esto me gusta Esto sí me gusta Vale, 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 vale Poco a poco, poco a poco Tengo que ir cogiendo los controlísticos Eh, ¿qué es esto de aquí? Me parece como un caballo ¿Esto? Pedir caballo Bueno, a ver, ya que estamos en la torre Supongo que habrá que subir arriba, ¿no? Y habrá que hacer algo Habrá que activar la torre o algo No sé si habrá que activarla Pero aquí hay De suministros Y ya Parece que no hay nada más Tengo que ir en dirección Vale, en dirección por allí Vamos a bajar Vale, bajamos Y justo acabamos aquí Al lado de los caballos Donde supongo Podré pedir uno Pero bueno, da igual No creo que ahora sea necesario Pedir un caballo Vale Este sendero de la guerrilla Me llevará al campamento abandonado ¿Qué es este de aquí? Hola, buenas tardes Llegué, llegué Me llamo Raisa Y hoy voy a ayudarte A robarle algo a Castillo ¿Me dirás qué es lo que robaremos? Uranio empobrecido Perdón Me pareció que dijiste uranio Oíste bien Oye, ya usé a mi último contacto Dentro del ejército Para buscar el uranio para Juan ¿Eras del ejército? Como todos, ¿no? Bueno Solo dime dónde está Primero toma este paracaídas Créeme, puede salvarte la vida Te llevaré al viejo fuerte español Lo tienen guardado ahí dentro Ok He girado la cámara porque estaba viendo aquí a A guapo dando vueltas Vale, tenemos el paracaídas Como dice la regla número 9, ¿no? Cada herramienta Para cada tarea, ¿no? Decía Juan No, no, no me canse Tranquila, tranquila Me he ido a coger esas motos que había arriba Vale Vamos a poner en mano En mano la fal O voluntaria Recluta Recluta Salió mi número Así que cumplí con mi obligación ¿Tú? Voluntaria Lo único que quería era ser una soldada Ya sabes, portar el uniforme Ayudar a mi país Y descubrí que los únicos soldados Que Castillo quiere Son los fascistas ciegos Adictos a sus palabras Así que eres una traidora Sí Y no soy la única Hay un guardia postado en la torre de vigilancia Más adelante Que nos dejará usarla para explorar el fuerte También nos puede dar información útil ¿Qué quiere a cambio? Uno Que no le dispare Así que infunda tu arma o te disparará Vale, vale, vale Si sobornas a esos agentes dobles Nos darán información militar Bien Armas no Peso sí Muy bien Sobornos a agentes dobles Algunos soldados son agentes dobles de las FND Y tienen información valiosa Confundar el arma antes de acercarte a ellos Sobornos a agentes dobles de las FND Con pesos yaranos Las ubicaciones entre los subcontinentes de material De las FND Aparecerán en tu mapa Vale No sé, supongo que lo voy a llevar encima Sobornos a cambio de información Vale, tengo un 46 y me pide 20 ¿Qué tienes para mí? Bien, mira esto Aquí puedes encontrar algunas armas Gracias Escondite de material de las FND Vale Me parece que me estaba molestando ahí una mosca Ah, puedo eliminarlo Todo el mundo tiene su precio No todos los soldados son fanáticos Algunos solo buscan alimentar a sus familias Solo no olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos ¿Tú qué haces? Que te han puesto aquí a fumar A ver, ¿por aquí hay algo? Bueno, hay que subir, ¿no? Simplemente Venga, tú puedes, tú puedes Vamos por arriba Aquí no, tampoco veo nada Vamos por arriba Usa tu teléfono para revisar a los soldados enemigos y ver sus debilidades Apuesto a que Juan ya te dio su sermón de la herramienta adecuada para el trabajo Sí, sí, algo de eso Vale, usa la cámara del teléfono Hemos pasado de unos prismáticos a la cámara del móvil Usa la cámara del teléfono para hacer el reconocimiento de la ubicación y marcar soldados Marca soldados y revelará sus puntos débiles Usa el banco de trabajo para construir e instalar diferentes tipos de munición para tus armas Sí, he visto que estaba el banco de trabajo aquí atrás Vale, voy a agacharme Uh, parece que esto tiene cositas, ¿eh? Hay un artillero aquí Tenemos por aquí Un vanguardia, uno de vanguardia ¿Este se ve la qué? Ante la perforante también Vale Capitán Gabriel Álvarez Vale, vale, sí, me lo he imaginado que iba a ser más difícil de matar Eh, aquí estoy viendo otro de la vanguardia Aquí estoy viendo la alarma Y además, no podemos identificar la alarma No, no parece Así a priori no veo ninguno más, ¿eh? Así a priori... Diría que esto es lo que hay, ¿eh? Te diría el Koeman, ¿eh? Vale Pues parece que son cinco, que tampoco son muchas Este fuerte es la base más protegida de la isla Estos soldados cuentan con armaduras y cascos Nada de lo que las balas perforantes no puedan hacerse cargo Usa la mesa de trabajo en caso de que necesites crear algo Y luego ve a robar ese uranio, Dani Vale Vale, eh, sí, tranquila Eh, a ver ¿Qué podemos hacer? La fal que tiene La fal tiene munición de blanco expuesto ¿Y esto qué es? Equipa amuletos para obtener el máximo estilo guerrillero Vale encamisada, para que no pase frío Ah, pero esto es simplemente estético Apariencia Ah, vale, esto es simplemente estético Pero podemos ponerle pintura de guerra Pero vamos a ponerle pintura de guerra Sí ¿Por qué no? Espacio para cañón Vale, espacio para óptica Tenemos la mira de hierro Vale, espacio para munición Una de munición perforante no estaría mal Vamos a poner una de munición perforante a la fal En el cañón ¿Podemos ponerle un silenciador? Podemos ponerle un silenciador Y en la óptica No, en la óptica tendría que fabricar algo Y necesitamos pólvora No tengo pólvora, así que De momento pasando Vale, eso por un lado Por otro Aquí nuestra MS-16 Tenemos la munición perforante Y muy bien que se va a quedar la munición perforante No podemos poner una óptica Tenemos el silenciador Vale, aquí hay una apariencia Intrépido Vale, pues ahora vamos a poner ¿Por qué me marca como si hubiese algo? Tenía que pasar por encima del normal Y aquí También le podemos poner el amuleto El amuleto ¿Qué pasa? Que se duplica para todas Bueno, eso parece Ah, espérate Tengo un francotirador Ojo a esto A ver La comparativa de la Falcon Con la M-16 Pues la M-16 Pues es bastante mejor Vale, tiene menos cadencia Menos cargador Menos cadencia porque es semi-automática Pero... Pero le metemos aquí Sí, sí, sí Vamos a meter el francotirador Uf, y tanto que vamos a meter el francotirador Munición perforante No tengo munición perforante Quieto Esto se cambia rápido Seleccionamos aquí Y a este le quitamos la munición perforante Que tenía muestra Y ahora esa munición perforante Se la ponemos al francotirador Por supuesto Funciona así, ¿no? Ah, no funciona así ¿Cómo que no funciona así? A ver Si yo he creado munición perforante Y se le ha quitado O es que hay que crear una munición perforante Para fusiles Otra para fusiles de francotirador Sí, pues parece que es eso Bueno, pues nada Pues crearemos otra Para los fusiles de francotirador No pasa nada No pasa nada, amigos Crearemos juego donde tenga pólvora Ahora no va a ser el caso Pero bueno Me lo voy a poner igualmente El fusil de francotirador Tenemos balas Balas estándar, sí No puedo cambiar nada Para cañón Un poco de consilenciador Y aquí Tenemos una mira Ako De manitas Mira por cuatro De medio alcanza Mejorada ¿Vale? Vamos a ver el La pintura Le puedo poner Un flashe caribeño ¿Vale? Que es el mismo que antes De la guerrilla Y el amuleto Ponemos el amuleto ¿Tengo otro? No, no tengo otro amuleto De momento Vale, pues Vale, pues Pues ya estaría ¿Y el arma de una mano? A la pistola le puedo hacer algo No tengo nada para ponerle ¿No? Modificaciones Vale, le puedo poner modificaciones Esto es otra cosa diferente Para las pistolas Bueno, de momento no puedo poner nada Así que pasando un poco Mira, cebra Este mola Pues ya está Eh, todo Todo listo Porque materiales para intercambio Tengo algo ¿Puedo intercambiar esto Por dos de qué? Dos piezas de sujeción Recicladas Eh, nada pasando Y esto lo puedo intercambiar Por ¿Qué es esto? Estos son pesos, ¿no? Sí, esto es para cambiarlo Por pesos Ah, sí Por pesos y ahora nos lo pone aquí Y este por pieza de sujeción Bueno, nada chicos Eh, todo listo Me dice que puedo utilizar El paracaídas Yo te digo ¿Y si le pego Tremendo tiro desde aquí? ¿No puedo hacer zoom con esto? Eh No, no, no Quieto, quieto, quieto Guapo, guapo, regresa Le puedo pegar un tiro desde aquí Pero no No creo que sea buena idea Vale Entonces me dice que Me tire Me dice que me tire Con el Con el paracaídas Vale Dani, Dani, tranquilo Vale Primera muerte de Far Cry 6 Chicos Primera sub muerte Me he muerto Me he muerto yo solo Ralentizad Desangrado Eh, guapo No me puede levantar Te diría que incluso Me estás haciendo perder el tiempo Porque guapo No parece poder levantarme Guapo está aquí dando vueltas Guapo estaba al lado mía Y se ha ido Guapo Me has abandonado Ah, mira Ha venido a levantarme Hostias Que los NPC Te levantan Qué bueno, ¿no? Espacio aéreo restringido Ya, ya Ya me imagino Ya me imagino Si es que antes no me ha dado tiempo De sacarlo Porque no sabía que botonera Para sacar el paracaídas Vale Vamos con la calma ¿Puedo matar a este de la entrada? Si, ¿no? No hay nadie por aquí vigilando Hay uno allá arriba Pero, nah Puedo matarlo Esto es una lanzada restringida Debo avanzar con cuidado Vale Uno fuera Queda con este En serio, tío Me parece a mí Que claramente le he dado Oye A ver No puedo atravesar esta puerta Ah, sí Sí puedo Sí puedo Pero, claro Está en alerta Porque he fallado Un par de disparos ¿Puedo mandar a Guapo? Sí Puedo mandar a Guapo A atacar a este Ataca aquí Ataca aquí Guapo, guapo Guapo necesita ayuda Madre mía Guapo le han pegado Tres escopetazos Y Guapo está muertísimo Espérate que Está aquí ¿Qué? ¿Quieres decir que hay más? ¿Por qué no puedo pasar esa puerta? No sé por qué No puedo pasar esa puerta Vale De todas formas No saben dónde estoy ¿Te mueres? Gracias Igual no podía pasar esa puerta Porque estaba el cadáver ahí atrás Vale Lo hemos hecho bastante mal Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joder Vale Ahí está el El gordo La verdad que La verdad que La he liado bastante La he liado bastante Las cámaras de seguridad Han censurado una alarma Evita que te vean O destruyela sin hacer ruido Vale, bueno Ya veis que No soy yo ningún experto En sigilo Nunca se me ha dado Nunca se me ha dado bien el sigilo Pero aquí la he liado Aquí la he liado bastante Aquí hay que decir Que la he liado bastante No pasa nada por reconocerlo Lo reconozco Lo reconozco La he liado Venga guapo Venga guapo Al pasar de ellos Que podría pasar de ellos Uff Que precisión ¿No? Game over ¡Suscríbete!